Bueno, primero me presento, para las que no me conozcáis, soy Pablo Aragón, soy investigador científico en la Fundación Wikimedia, profesor asociado en la Universidad Pompeu Fabra y, bueno, miembro del equipo de FIDIM desde su origen. Y hoy estamos aquí en una sesión para hablar de desafíos... Ah, I said I was going to speak in English, so, sorry, yeah. So, today we are having this session about ethical challenges. Inteligencia colectiva. Son nuestras prioridades, sin duda. Dicho esto, para ejercer la inteligencia artificial es esencial afrontar algunos retos críticos que debemos discutir. Este es el propósito de hoy. Tenemos algunas ideas sobre estos retos. Me siento honrado de tener a nuestros oradores hoy. Hablaremos hacia la democratización, toma de conciencia, acción por Sara Suárez Gonzalo. La conocéis, estuvo en Decidim Fest hace dos años. Es una investigadora postdoc de Juan de la Cierva en la Universidad Abierta de Cataluña, lectora en comunicación, profesora de comunicación y se centra en las implicaciones sociales y políticas de las tecnologías, sobre todo en los derechos de la democracia, justicia social, es CAC y es miembro del Consejo de Inteligencia Artificial Ética del Ayuntamiento de Barcelona. Gracias, Sara. Empezamos contigo, pues. Muchas gracias por la presentación y por la invitación también a participar en el panel. It's a pleasure to be here with you, Aswin. Yo hablaré en castellano. Me encanta este festival, me gusta mucho siempre venir, aunque da un poco de respeto siempre también conociendo a la comunidad de Decidim, que siempre se plantea preguntas difíciles, pero que también son muy necesarias y por eso es interesante. Me toca hablar ahora a mí, pero bueno, yo lo que haré será dar algunas ideas, compartir algunas de las inquietudes en las que voy pensando, en las que estoy trabajando, algunas de ellas desde hace mucho tiempo y otras más, pues, últimamente, ¿no? Con la idea simplemente de que, bueno, no sé, compartirlas y que podamos hablar de ello también en el debate y después de la charla. En este caso, lo decía ahora Pablo, la pregunta fácil que nos hacía en este caso Pablo es ¿qué retos éticos, pero bueno, retos éticos, sociales, políticos debemos afrontar y cómo para que el poder transformador de la inteligencia artificial se ejerza de forma democrática? La respuesta rápida es que en ese qué, qué retos y en ese cómo, en cómo abordar esos retos, es precisamente donde yo creo que debemos estar todas y todos involucrados, ¿no? Para pensar qué está pasando y qué queremos que pase, cómo nos afecta eso que está pasando, quién se beneficia de ello y quién no, a quién perjudica, cómo podemos abordar esos problemas con los que nos encontramos, ¿no? Con el avance, el desarrollo actual de la inteligencia artificial, hasta dónde podemos llegar individualmente o colectivamente, qué necesitamos de las instituciones públicas también, qué debemos exigir a los poderes privados también, ¿no? En esta situación son preguntas a las que yo creo que es importante que demos respuesta conjuntamente entre todas y todos porque el auge del uso de sistemas de inteligencia artificial nos afecta de forma generalizada a toda la ciudadanía. Es decir, que por una parte nos afecta, nos guste o no, independientemente de cuáles sean nuestras características o nuestras circunstancias. Es decir, la situación tiene un claro impacto social y esto se debe a que gran parte de la fuerza de los sistemas de inteligencia artificial es precisamente que se nutren de lo colectivo y se nutren de lo colectivo a través de lo individual, a través de la vigilancia y del control de lo individual, que es una forma particular de aproximarse a lo colectivo, que por otra parte tiene sus limitaciones en sí mismo, pero bueno, este es otro tema. Y esto implica que el impacto, así a lo grueso, del uso de inteligencia artificial es masivo y es indiscriminado. Pero por otra parte nos afecta de maneras desiguales que tienen mucho que ver con cuáles son nuestras características y nuestras circunstancias particulares, características sociodemográficas, como cuál es nuestra edad, nuestro género, nivel de estudios, nivel económico, cuál es nuestro lugar de origen o de residencia, nuestro color de piel. Y esto es muy relevante y revela algo que es simple, pero al mismo tiempo muy preocupante, como que el desarrollo tecnológico no está haciendo necesariamente que avancemos hacia una sociedad más justa, hacia una sociedad más igualitaria, como se podría pensar que ocurriría. Es decir, que nos afecta a nivel individual sin excepción, que afecta también a la propia configuración social, pero además afecta más y de maneras más indeseables a personas con circunstancias o con características particulares. De eso hablaremos en las charlas, hablará también de ello Ashwin en su charla. Y esto es relevante en sí mismo, o sea, estamos de acuerdo, pero es especialmente preocupante cuando pensamos que los sistemas de inteligencia artificial se están utilizando en el sector privado, que es algo relevante en el tipo de sistema en el que vivimos, donde los actores privados, donde los mercados tienen demasiado poder, pero también y cada vez más se están utilizando en el sector público, en relación con cuestiones muy sensibles. Algo que a mí, pero bueno, a muchos nos preocupa aquí, especialmente es que muy a menudo estos sistemas se usan, vamos a decir, en procesos de toma de decisiones. No vamos a decir que se usan para tomar decisiones, porque en principio no deberían utilizarse aunque se utilizan. Algunas que pueden parecer decisiones más banales, como por ejemplo, qué serie destacar en nuestra plataforma de vídeo, para recomendarnos que veamos esa serie, o un sistema que se utiliza para recomendarnos qué ruta hacer con el coche para ir de un lugar a otro. Cosas que en realidad no son tan banales, ni tampoco lo son sus consecuencias, pero también hay otros usos que creo que difícilmente se pueden considerar banales, como un sistema diseñado para acompañar la decisión de quién tiene derecho a recibir una ayuda pública, o un sistema utilizado para decidir cuál debe ser el diagnóstico médico que se haga de la enfermedad de una persona. Los sistemas de inteligencia artificial o los algoritmos, muchas veces hablamos de ellos así hoy en día, son básicamente instrumentos, son herramientas que alguien crea o manda crear para algo. Eso es básicamente, y no son algo con un funcionamiento tan difícil de entender como tradicionalmente nos han hecho creer, especialmente desde las grandes corporaciones tecnológicas que los crean, los usan, los venden y se benefician económicamente de todo ello. Y algo muy relevante, que a veces queda un poco diluido, es que son sistemas cuya creación y cuya expresión final y cuyas consecuencias finales están determinadas por decisiones humanas desde el principio hasta el final. Decisiones como, por ejemplo, en primer lugar, alguien define una situación como un problema que considera que es solucionable mediante el uso de un sistema de inteligencia artificial. Aquí pasa una cosa, que es que a veces, quien toma esta decisión conoce bien la lógica de los sistemas de inteligencia artificial, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus posibilidades, pero a veces no. Eso también es algo que pasa y que tiene consecuencias. Y una vez definido ese problema supuestamente solucionable mediante un sistema de este tipo, se decide qué datos representan esa situación o ese problema que se quiere solucionar para que el sistema trabaje con esos datos y cómo se debe configurar el sistema para que trabaje con esos datos. Es decir, se le dan instrucciones al sistema para que resuelva el problema de una determinada manera. Y no de otra. Pensemos que incluso el hecho de hasta qué punto se deja que esos sistemas trabajen de forma autónoma es también una decisión humana. Muchas veces se dice, bueno, es que los sistemas trabajan de forma autónoma y no sabemos muy bien qué van a hacer o qué va a pasar con ellos. Dejar que eso pase también es una decisión humana con consecuencias. Son todas decisiones de calado. Y volviendo a la pregunta de Pablo, yo creo que para avanzar hacia un escenario en el que justamente ese poder transformador de la inteligencia artificial que lo tiene, y eso tampoco hay que olvidarlo, se ejerce de forma más democrática, una primera cuestión que no es sencilla es indagar en los qué es, los cómos o los para qué es de estas decisiones. ¿Quién puede tomar esas decisiones y quién no? ¿Para qué se toman esas decisiones? ¿Con qué objetivos? ¿Qué objetivos quedan fuera o infrarrepresentados? ¿Cómo se toman esas decisiones? ¿A quién benefician esas decisiones y a quién perjudican? ¿Y qué efectos tiene todo ese sistema de poder que se genera en torno a este desarrollo tecnológico? En realidad ya digo que no es sencillo indagar en esas preguntas, pero no es sencillo indagar en general en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con el desarrollo y uso de estos sistemas que siempre han estado acompañados y lo siguen estando por una opacidad muy fuerte, que es una opacidad buscada, porque son sistemas que están en la base del modelo de negocio de grandes corporaciones tecnológicas. Pero eso es algo que tiene que cambiar y es importante presionar cada una desde donde pueda para que eso pase. Y aquí surge una duda que me está ocupando bastante últimamente, que ronda de forma habitual los debates sobre los efectos de la inteligencia artificial y sobre las posibles soluciones a distintos problemas, que es si la ciudadanía es consciente o no de qué está pasando con la inteligencia artificial. ¿Es consciente la gente de que se están utilizando este tipo de algoritmos en ámbitos muy diversos y con objetivos diferentes? ¿Tiene una idea de cómo funcionan estos sistemas o no? ¿Sabe cómo afecta a sus vidas y a las vidas de los demás? ¿Sabe cómo afecta a la configuración social? ¿Le preocupa a la gente qué está pasando con todo esto? Y sobre todo, ¿sabe qué hacer al respecto si se siente, por ejemplo, una persona preocupada por cómo le pueden afectar este tipo de sistemas? ¿Y puede hacerlo? ¿Si es consciente sabe qué podría hacer? ¿Puede hacerlo? Yo creo que para mí estas son preguntas esenciales y son especialmente interesantes cuando se miran desde la perspectiva del poder, de la desigualdad, de la concentración y del abuso de poder que en muchos casos explican qué sabemos o qué no sabemos o qué podemos o qué no podemos hacer. En este caso, hacer en relación con nuestras ideas o con nuestras preocupaciones en relación con el uso de la inteligencia artificial. En general, entre la ciudadanía hay un sentimiento de incomodidad y de riesgo en relación con el uso de algoritmos. Y esto implica algo interesante. Implica que cada vez más gente es consciente de que esta tecnología se utiliza y de que tiene efectos sobre sus vidas. Que sea consciente no quiere decir que sea experta en algoritmos o en inteligencia artificial por aclarar las cosas, cosa a la que además no tiene ningún sentido aspirar. Pero sí quiere decir que sabe que se utilizan y que pueden afectar a sus vidas. Esto es interesante porque muchas veces los discursos giran en torno a la necesidad de concienciar a la ciudadanía sobre las cosas y sobre sus riesgos, algo que es muy importante, pero a veces la gente ya es consciente de las cosas que están pasando y de sus riesgos, aunque sea de una forma confusa o difusa, aunque sea de una manera no del todo bien informada. Lo que pasa es que a veces, aunque es consciente, no está en condiciones de pasar, de tener esa consciencia, a actuar de alguna manera que le permita, por ejemplo, resolver sus preocupaciones. Para eso, entre otras cosas, es necesario, eso lo sabemos, es evidente, disponer de medios, de recursos, de buena información, disponer de tiempo, de mecanismos y de canales a través de los cuales actuar, de los cuales participar. Sin eso, por muy consciente que seas de un problema, es imposible que actúes. Y sobre este tema de la consciencia algorítmica, estamos haciendo varios estudios en el grupo de investigación en el que trabajo, que es Communication Networks and Social Change, del IN3, de la UOC, hay un montón de gente aquí del grupo hoy, así que genial. Estudios de los que espero que podamos publicar resultados dentro de no demasiado tiempo, porque en academia todo es muy lento. El primero es un estudio con datos de finales de 2021, de una encuesta representativa de la población española que utiliza Internet y un ejercicio de monetarización del uso que hacen gran parte de estas personas, de sus smartphones, durante un mes. Para destacar lo que creo, el resultado que para mí es más relevante o más interesante de los que hemos sacado de este estudio, es que muestra resultados contradictorios, contradictorios sobre la relación entre el nivel de consciencia algorítmica, que analizamos con preguntas sobre la percepción y el conocimiento de algoritmos de las personas participantes, y la diversidad de uso de aplicaciones y programas que se basan en estos sistemas. O sea, hay resultados contradictorios en la relación entre la consciencia algorítmica y la diversidad de uso de ese tipo de sistemas que se basan en algoritmos. Parecería lógico pensar que si uno es consciente de que se utilizan este tipo de sistemas y de los riesgos que pueden tener, adaptaría su uso de estas aplicaciones, de estos programas, a esa consciencia, a esas preocupaciones. O parecería lógico que cuanto más las uses, más consciencia algorítmica tendrás. Y de hecho, muchos estudios previos defienden que la diversidad de uso es un factor determinante del nivel de consciencia algorítmica. Pero en nuestro caso, hemos encontrado algunos resultados contradictorios que a mí me han generado dudas y que me han llevado a iniciar un pequeño proyecto de investigación para investigar sobre una hipótesis que es la posible existencia de una paradoja de la consciencia algorítmica. Lo he llamado así porque la idea que defiende guarda similitud con otros conceptos que han sido muy investigados en el ámbito de los estudios críticos sobre tecnología, como la paradoja de la privacidad, que seguramente a muchos os suena. Y en este caso, la aparente paradoja describía la situación por la cual las prácticas digitales y de relación con sistemas de inteligencia artificial de las personas no muestra una correspondencia con su nivel de consciencia algorítmica, con su nivel de consciencia sobre cómo funcionan estas tecnologías, sobre cómo pueden afectarles e incluso con sus preocupaciones al respecto. Así que esto es un poco en lo que estoy trabajando ahora. He estado haciendo desde hace varios meses grupos de discusión para hablar sobre estas cosas con la gente, entender mejor esta relación, sus posiciones al respecto. Una cosa relevante y muy relacionada con lo que decía al inicio es que he intentado que las personas participantes fueran lo más diversas posibles dentro de lo que podemos hacer desde la universidad, donde muchas veces participa en los estudios quien se apunta. Y lo he hecho prestando especial atención a factores que han sido demostrados como determinantes de la desigualdad digital. En particular, en este caso, me he centrado especialmente en un factor de desigualdad todavía menos visible que otros, de los que por suerte cada vez hablamos más, pero que es muy relevante, que es el de la edad avanzada, en este caso contagiada claramente por las inquietudes de compañeras como Andrea, que está aquí, como Mireia, que son compañeras del grupo con las que tengo la suerte de trabajar, que se preocupan de esto ya hace bastante tiempo. Y lo que ocurre es que a menudo los estudios sobre estos temas digitales o de inteligencia artificial olvidan a las personas mayores de 60 o mayores de 65 años, que son muchas personas en nuestra sociedad. Tenemos en cuenta además que de los 60 a los 100 años hay muchísimas edades diferentes, es decir, la vida cambia mucho. Sin embargo, suelen quedar fuera de este tipo de estudios. Y esto es grave porque, de hecho, las personas mayores sufren mucho más la brecha sociodigital, mucho más que otros grupos de edad. O sea, que es un factor determinante si analizamos las desigualdades en este campo desde un punto de vista interseccional. Esto es lo interesante. Igual en combinación, e igual lo importante que otros factores como puede ser, no sé, los que hemos mencionado antes, el género, el nivel educativo, económico, el hecho de residir en una zona rural. Así que en este estudio la idea ha sido introducir esta sensibilidad también. Ha sido interesante. Ya digo que es un proyecto en curso, así que la idea simplemente es compartir el planteamiento y la inquietud de la que surge. Y también que en general lo que voy viendo parece confirmar esa hipótesis, que la gente está cada vez más concienciada con esto que está ocurriendo, pero o no sabe cómo actuar o siente que no puede hacerlo. Cosa que yo interpreto, como decía antes, como un resultado de la tremenda desigualdad de poder en la que nos encontramos y que tenemos que abordar entre todas y todos. Bueno, luego seguimos hablando. Gracias. Bueno, he ido anotando muchas de las frases y las ideas que nos ha ido compartiendo. Era precisamente la idea de que la academia va muy lenta, de acuerdo. Debería ser algo transformador, debería ser un campo de innovación. Yo creo que muchas veces es un espacio de resistencia ante las nuevas ideas, a fin de cuentas. Es demasiado opaco, como se ha dicho, opaco a las nuevas tendencias y también diríamos a las nuevas visiones de cómo la sociedad debería interactuar con distintos artefactos que van apareciendo. Por ese motivo, es complejo transformar, ¿verdad?, la comunidad científica y el mundo académico. Por eso estoy tan feliz que Ashwin, que nos hablará sobre oportunidades y los cambios para participación en IA, para aquellos que no conozcan a Ashwin, seguramente muchos de vosotros no lo conocéis porque es el nuevo chico del barrio, el nuevo chique del barrio, acaba de llegar de Barcelona. Ashwin es un activista de investigación que trabaja precisamente en la ética de la inteligencia artificial, es un estudiante de la Universidad Pompeu Fabre y ha trabajado precisamente en la inteligencia artificial queer para hacer que el espacio de la IA sea algo integrativo para los queers. Así que muchísimas gracias por la invitación, tienes la palabra. Perdona que os he sacado del escenario. Muchísimas gracias por la presentación. Hoy vamos a hablar precisamente de los queer en IA y sobre todo tener un retrato general de la inteligencia artificial en el espacio queer y sobre todo qué papel desempeñará la inteligencia artificial. Sobre esta presentación me gustaría ofreceros una perspectiva general de lo que voy a cubrir. Vamos a ver precisamente cuáles son los límites que nos permiten capturar precisamente los distintos métodos precisamente en este horno algorítmico y después ver los métodos participativos y sobre todo ver cómo los vamos a ir creando. Y en último lugar también el trabajo que voy a presentar es el resultado del activismo, la creación de la comunidad queer, las evoluciones se pueden ir realizando con bastante facilidad como veremos a continuación. Perdón, perdón, que se me escapan las... Pensaba que las iba pasando. Bueno, inteligencia artificial y queerness. Se trata de una identidad compleja, en categorías estrechas y un ejemplo bastante interesante es la utilización de reconocimiento de género y la obligación de los algoritmos para, por ejemplo, el control policial y sobre todo ver precisamente cuáles son los efectos y respecto al control de la población y cuál es el sesgo, incluso han habido casos de prisión y si miramos los distintos sistemas tenemos precisamente cuáles son precisamente los elementos intersexuales para poder crear una taxonomía. Una vez que el algoritmo crea y como se vio a finales del siglo pasado la mayoría de aplicaciones de control no se ha realizado y por lo tanto hay combinaciones bastante negativas de las asunciones científicas y consecuencias muy negativas para las personas queer. Vamos a ver cuáles son los métodos participativos de la IA para mitigar precisamente las injusticias y los sesgos. Tiene un gran potencial en ámbitos como, por ejemplo, el acoso, la salud, la contratación y el empleo y el discurso de odio pero hay limitación para codificar las identidades queer y sobre todo no se puede ver precisamente cuál es el sentido que podrían tener estas tecnologías. Lo que puedo decir es que el sesgo no se puede mitigar tan fácilmente. Ahora, ¿el diseño participativo puede tratar esto? Los métodos participativos tienen el potencial para empoderar los grupos marginales, ver cómo los sistemas también se implican para diseñar beneficios. El diseño participativo es muy difícil de operar pero sobre todo es la explotación laboral de las comunidades lo que se da. Por lo tanto, si miramos hacia atrás, las comunidades marginalizadas deberían ser los creadores de sistemas para precisamente sacar partido a los sistemas ya establecidos. Vamos a ver cuáles son precisamente los elementos diseñados por las corporaciones y ver cuáles son los grupos marginalizados y qué papel desempeñan. Esto es lo que ha motivado nuestra misión para ser cada vez más conscientes respecto a los problemas queer y también activar precisamente todo lo que sea necesario para la comunidad queer marginalizada. Vamos a hablar un poco de la IA queer. 2017, un grupo de investigadores queer mostraron su frustración en la falta de representación y después grupos. Este grupo decidió organizar un taller para precisamente crear una herramienta y darse cuenta de la diversidad y no tener una jerarquía demasiado rígida. Ahora estamos organizados en 13 talleres, en 35 entidades sociales, en varias conferencias. No somos para nada jerárquicos, casi funcionamos a nivel voluntario y también a escala internacional. Pero lo que es importante es hablar de los principios que han ido dando forma a este viaje. Tenemos más de 1.000 miembros de más de 47 países. Me gustaría reforzar la idea que el reconocimiento a través de nuestra experiencia ha servido para reforzar nuestras identidades a través de iniciativas y sobre todo para dar poder a los demás y amplificar las experiencias a lo largo del proceso. Como hemos dicho, abrimos un Slack, nos coordinamos para dar las responsabilidades para que todo el mundo pudiera implicarse en el canal de Slack. Esa descentralización no solo nos ayuda en el poder de decisión, sino que también evita el acoso, algo que han sufrido muchas veces los líderes queer. Al mismo tiempo, operamos al nivel más elevado de la implicación de la comunidad. Más allá de compartir las experiencias o la planificación guía, implicamos a los participantes en todas las fases de lanzamiento y de creación de las iniciativas. Y este proceso permite a los miembros de las comunidades compartir el conocimiento y movilizar las acciones. Por ello, nos hemos enfocado en estas iniciativas siguientes. Bien, en los últimos cinco años hemos tenido cuatro iniciativas principales para dar apoyo a los estudiantes con conferencias académicas más accesibles para las personas queer y también tener políticas más inclusivas para, precisamente, las personas trans. También hemos llevado a cabo nuevas actividades para la investigación, para la inteligencia artificial queer y rediseñar los procesos para diseñar los daños que sufre la población queer y cómo, precisamente, podemos cambiar la IA como comunidad de resistencia. Tenemos este papel de activismo. No solo hemos publicado, precisamente, nuestra investigación en las mejores publicaciones, sino que también tenemos, precisamente, la capacidad de haber llegado a la Casa Blanca de Estados Unidos. Bien, ya tenemos un poco, ¿no?, esta idea de la IA queer. Vamos a hablar, precisamente, del papel que tienen los estudiantes graduados en las universidades. Bien, para cualquier persona que se inscriba en Estados Unidos, aquí tenemos los costes para inscribirse en la universidad. Tenemos la tarifa para inscripción, después tenemos, precisamente, las tarifas postales del examen Tofiligre, después tenemos aquí los distintos créditos y ese coste puede subir fácilmente a 1.200 dólares. Y si lo ponemos en contexto, vemos aquí algunas estadísticas de tres países diferentes del sur global y tenemos los sueldos mínimos mensuales y, entonces, queríamos superar estas barreras financieras y promover el acceso a través de los costes obligatorios. Por diseño, nuestro programa no es muy competitivo. Siempre tenemos que pasar por varias verificaciones para cubrir los costes. Al hacerlo, prestamos atención en las tarifas que se están subvencionando por parte de las instituciones y de los proveedores. La adquisición para los estudiantes queer, pues tienen que superar bastantes barreras y en los últimos tres años subvencionamos el 60% de los estudiantes queer, sobre todo a personas de grupos marginalizados. Y, consecuentemente, también los procedimientos de inclusión que vamos a abordar también. Un estudio demográfico demuestra hasta qué punto los... cómo se sienten de acogidos los miembros del colectivo queer en inteligencia artificial cuando acuden a las conferencias, a los talleres. Reconocer esas necesidades. También los eventos sociales en los últimos cinco años en los contenidos y celebrar y desarrollar estas comunidades. Estos talleres se organizan por parte de los organizadores, aunque también animamos a nuevos miembros de la comunidad a organizar estos eventos mediante financiación, mediante incentivos. o sea, normalmente hay llamadas también a la participación. que son paneles diversos y muy interesantes. Se ha hablado de co-diseño implicando a los miembros de la comunidad, más allá de la organización de comités, transparencia y open access también. Esta forma de organización nos ha llevado a varios resultados como han sido acogidos. Lo más importante es que alcanza solidaridad y más del 75% de los organizadores se prestaron voluntarios, porque querían trabajar para una organización sin ánimo de lucro también, como hacer conferencias virtuales queer-friendly y hemos publicado esta guía. Ha tenido un impacto para las prácticas a nivel de género en las mayores conferencias. Otro resultado es una caja de herramientas para rectificar las citas a la hora de nombrar a las personas trans. Muchas veces, con varios cambios para abordarlo, nuestros miembros recogen los nombres, se integra en las agencias públicas y se adoptan finalmente los nuevos nombres, nuevas denominaciones. A pesar de todos los esfuerzos, siguen habiendo retos. Las conferencias organizadas en los países occidentales son costosas y hacen a veces difícil la participación de mucha gente. En una conferencia reciente celebrada en Estados Unidos, pues bueno, se dieron cuenta que había procesos que impedían que participara la gente. que hay barreras geográficas también. Países, por ejemplo, con climas o con entornos no seguros a nivel legal y social. También los procesos que no incluyen el visado, por ejemplo, en Estados Unidos. Los procesos que no solamente son caros, pero también llevan mucho tiempo. Yo, por ejemplo, no puedo ir a una conferencia en Estados Unidos si no reúno todos los requisitos de permisos, etc. Las barreras de accesibilidad también. Hay conferencias poco equipadas para apoyar a las personas discapacidadas. Muchas veces las conferencias o algunas conferencias y sus organizadores, pues, rechazan dar soporte a las personas discapacitadas o a las personas con movilidad reducida. Por ejemplo, para resumir mi charla, no somos perfectos. Los retos a nivel de jerarquía, accesibilidad y financiación siguen existiendo. Hay compensaciones que son inevitables, pero también tenemos el control de los daños y la inclusión de estas cuestiones que son importantes también. Y les invito, invito a todos a reflexionar antes de utilizar mecanismos de participación ciudadana. Eso se tiene que reflejar en los empleados. Hay que reflexionar antes de implementar esas políticas. Le damos las gracias. Agradecimientos a la comunidad queer de inteligencia artificial por permitirme ayudarles en el último año también. Y a los mentores y amigos que me han apoyado en mi viaje. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Ahora disponemos de 15 minutos para preguntas y respuestas. Sí, tenemos 15 minutos. Bien, antes de empezar esta ronda de preguntas y respuestas, tengo algunas preguntas, algunas ideas que has dado el desarrollo tecnológico que no nos lleva a una sociedad más justa. Yo creo que es algo que mucha gente, sobre lo que mucha gente estaría de acuerdo. Bueno, la mayoría de estas sesiones en Deciding Fest y en otras conferencias hay muchas charlas que hablan de los límites, los riesgos que hay en el uso de la IA. Pero esto puede suceder con cualquier tipo de tecnología como Internet. También hay gente que puede tener un enfoque tecnofóbico por varias razones, por capitalismo. También estamos de acuerdo que Internet nos permite crear muchas oportunidades interesantes que no habían existido jamás antes. Por tanto, hay nuevas oportunidades que nos va a permitir la IA o que esperamos que sucedan. La mayoría de los discursos son establecidos por las grandes corporaciones de tecnología. IA y IA solo hablan del bien, de lo que se hace, pero no. ¿Cómo? Son instrumentos, bueno, hay marcos que realmente son absolutamente disruptivos en cuanto a los resultados. En vez de tener solamente un enfoque de resistencia, ¿cómo podemos tener, digamos, una reapropiación de la IA para el bien, para nuestra ventaja? Es la pregunta difícil. Es la pregunta más difícil, ¿no? Bueno, y seguramente entre el público haya gente que tenga ideas al respecto de cómo esto se puede hacer. No sé, también la idea es que podáis compartir las ideas que tengáis sobre las preguntas que surjan. Así que también abrimos el debate en ese sentido para que, no sé, aportéis lo que os parezca interesante. Yo es que, claro, creo que está todo por hacer. Estamos en un punto en el que, no sé, hay tanto, tanto por hacer a nivel individual, a nivel colectivo. Es decir, hace pocos años estábamos muy lejos del punto en el que estamos ahora, en el que es tan habitual incluso debatir sobre estas cosas, en el que es tan habitual que la gente tenga esta preocupación y la comparta, que haya estos espacios, ¿no? O espacios como el que nos explicaba ahora, en el que colabora. Yo creo que eso es lo esencial. O sea, en la situación en la que estamos a nivel individual de forma aislada es muy complicado apropiarse de la tecnología y hacerla propia. Es una tecnología que nos queda muy alejada, que implementada en serio requiere de muchísimos recursos. Es un ámbito en el que hay unas barreras de entrada muy grandes. Entonces, es algo que, evidentemente, a nivel individual cada una puede hacer lo que sea capaz hasta donde llegue, pero es algo complicado. Yo creo que es mucho más fácil avanzar hacia estos horizontes mediante la organización colectiva y no solo de gente que, bueno, pues vamos a juntarnos. Es que ya hay organizaciones, hay gente que está trabajando en estos temas y a partir de ahí yo creo que es muchísimo más sencillo dar respuesta a esto. Por una parte, eso, la organización a nivel ciudadano, la organización civil o, no sé, las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en esto. Desde la universidad también hay cosas que podemos hacer, está claro, ¿no? También generar presión sobre los poderes públicos, es decir, la incidencia pública en este sentido es fundamental. Hay cosas que se están haciendo. En el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, se están intentando hacer cosas. Se han hecho algunas cosas desde la creación de la mesura de gobierno sobre inteligencia artificial. Bueno, supongo que estáis familiarizadas con las cosas que se han hecho y también con las cosas que no se han hecho, que se había prometido que se harían y que todavía no han llegado. Yo creo que la idea del pacto ciudadano que se había propuesto en la mesura de gobierno, más allá de los consejos asesores en los que solo estamos académicas y académicos, es una medida que tiene que llegar, involucrar a todo tipo de personas en el debate sobre qué sistemas se implementan en la ciudad, sobre cómo queremos que estén gobernados, sobre cómo queremos que actúen. Yo creo que es esencial, no sé, si os interesa hablar de eso un poco más, pero le paso la palabra a Aswin, que si no… Un ejemplo interesante es cuando hablamos de hablar de estas máquinas de traducción, por ejemplo, en especial, que indican las lenguas. Son grupos que son muy interesantes y utilizar estos procesos, pues puede ser algo interesante a nivel de la creación, porque el conocimiento de las lenguas es complicado y es verdad que las Big Tech que están ahí utilizan las lenguas, en las competencias para entender mejor los diferentes idiomas, son cuestiones interesantes, basadas en tecnología para poderse comunicar mejor. Hay mucha gente que tiene un conocimiento de cómo, de la comprensión de los idiomas en función de diferentes contextos. Entonces, mi siguiente pregunta, y luego volveremos sobre ello. También, Sara, has mencionado que hay más iniciativas, esfuerzos organizados en la sociedad civil para promover la participación ciudadana. En cuanto a la IA y también las minoridades vulnerables, no, no debería decirlo así. Son personas que son oprimidas. Más que vulnerables. A menudo discutimos cómo traer la diversidad y nos centramos en la participación abierta, tener una participación más diversa. Pero cuáles son los retos que deberíamos abordar para hablar de transformación, quiere decir, más personas y más diversas que participen en los procesos de IA y que estas personas más diversas, pues, transformen la realidad a través de sus acciones transformadoras. Podéis compartir vuestras experiencias en estos focus groups con personas y cómo se perciben las interacciones con la tecnología, por ejemplo, cómo abrir la comunidad científica para mayor representación. Se puede transformar la participación y saber cuáles son los pasos a llevar a cabo, no solo para participar, sino también para transformar. Respecto a la participación, los principales retos que detecto, inclusive trabajando o no con la comunidad queer, es muy difícil. No conozco ninguna organización, sabéis, que esté pagando a los voluntarios. Estaría muy bien, porque actualmente funcionamos solo con voluntarios y estamos sufriendo muchísimas consecuencias por falta, precisamente, de respuesta. Muchos sistemas sociopolíticos en nuestros países. Bueno, también es muy difícil, ¿no?, para esta gente que sea voluntaria en estas comunidades, finalmente. Y tenemos que luchar para que esta participación, finalmente, pueda funcionar, ¿no? Porque, de lo contrario, será muy difícil. Estamos dedicando demasiado tiempo y no obtenemos lo que realmente queremos obtener. Es muy difícil, finalmente. Y, por lo tanto, a través de la participación, a largo plazo, y reconocer que ello servirá para compensar a la gente que está participando, y a lo largo, bueno, seguramente no hará falta ir a la búsqueda y captura de la gente, ¿no? Y, por lo tanto, se podrá trabajar, precisamente, para dar una mayor cobertura en los medios de comunicación. Y, por lo tanto, debemos tener conversaciones a largo plazo con la gente que esté con nuestros equipos. El reto principal de crear esta cooperación participativa es la falta de confianza, ¿no?, porque los mismos sistemas de IA han ido desarmando a estas personas y menoscabándolas. Y, precisamente, hay que codiseñar, precisamente, una serie de estrategias, o también con las personas menos, diríamos, beneficiadas. Cuando vamos a los países africanos, crear, por ejemplo, estas tecnologías. Y hacer un trabajo antropológico, ir sobre el terreno, pasar un año o dos creando todo ello para crear la confianza con la comunidad. Y hay esa falta, ¿no?, de confianza y esa distancia por la pobreza. O sea, todas esas barreras se tienen que desmantelar. Y la razón por la cual hay métodos participativos, y hemos optado por ello en nuestro grupo, es, bueno, muchas veces hay que cumplir con los plazos, y el sistema realmente termina destruyendo la participación voluntaria, ¿no? A ver, yo creo que participar, dependiendo de en qué y cómo, es una forma de transformar las cosas. No sé si no estoy entendiendo bien de toda la pregunta, pero, claro, si hay una posibilidad real de participar, o sea, por una parte es que es muy importante acabar con la concentración de poder en el sector privado. Es que eso impide casi prácticamente cualquier cosa. Es decir, participar en la implementación de un sistema de este tipo. Ya no estoy hablando de sistemas que pueda crear la gente para aprovechar el potencial de esas tecnologías en su propio favor, porque eso es otra forma de acción, ¿no?, que es un poco más la línea que lleva de SIDIM, es decir, apropiar en un sentido fuerte la tecnología, desarrollarla, hacerla de manera abierta, implementarla. Pero en aquellos sistemas que se implementan, por ejemplo, en las instituciones públicas, poder participar en un sentido fuerte, en el sentido de poder entender, tener información fiable, información completa sobre qué tipo de sistemas se están utilizando, poder participar en la decisión, queremos o no que esos sistemas se implementen y se utilicen para este objetivo o no. Poder participar en… Esto hay que cambiarlo porque en realidad no está funcionando bien, está afectando a personas que, bueno, les está haciendo pasar mal. Participar en cómo queremos que sea la gobernanza de esos sistemas, participar en… Vamos a dejar de utilizarlo porque queremos crear… O sea, eso es una participación fuerte que es transformadora también. Sí, bueno, de hecho me gusta lo que dice esto de acabar con la concentración de poder en el sector privado. Esto me recuerda a esta idea que se llama marxismo asintótico, que es que cualquier conversación sobre inteligencia artificial y vallas al final acaba hablando sobre el fin del capitalismo, que es en verdad el problema. Para participar puede ser transformadora, estoy de acuerdo, es decir, la participación per se no tiene por qué ser transformadora, pero la participación puede ser muy transformadora, así que creo que es el turno para la participación del público, por lo cual, any person with questions to us, we no preguntas to Sara, por favor. Pues los hemos dejado Caos Bueno Pues En los últimos años ha habido Cada vez más conciencia De los efectos Que se pueden producir por la Discriminación algorítmica Nos hemos enfocado mucho en temas como género Origen racial ¿Verdad? Son problemas Que realmente hay mucha conciencia Alrededor de la Y antes de que se identificara la IA Y todos los grupos tal vez que han recibido Menos atención como por ejemplo las personas mayores También los grupos queer Y también me ha gustado mucho Esta perspectiva interseccional que nos has Dado ¿Verdad? Hemos hablado de grupos Y habría algunos grupos que tal vez Si fueran mucho más vulnerables Y que realmente tendrían un riesgo superior De sufrir Los impactos de la IA O grupos que podrían representarse mejor A lo largo de las conversaciones Que estamos teniendo En el debate público ¿Cómo los ciudadanos Y actores Podríamos facilitar el empoderamiento Y la participación? Bueno puedo responder yo Si me lo permitís Yo creo que el primer grupo Que se me ocurre Forma parte también de mi propia identidad Porque ello Pertenece A una casta bastante baja India tiene un sistema de castas En India Muchas personas Bueno tiene bastantes problemas ¿No? Para poder ir a Tenemos castas más superiores Inferiores Y las castas Bueno Casi de los desheredados Y que están haciendo muchos esfuerzos De grupos En laboratorios de igualdad Por ejemplo en Estados Unidos Y también están trabajando mucho Para la discriminación de castas Muchas universidades En Estados Unidos Están haciendo esfuerzos Para realizar esta situación Precisamente Para ver cuáles son los ataques Que reciben ¿No? En términos de Precisamente Esas castas discriminadas Y que están completamente Fuera del sistema También hay códigos de conducta Que reconocen ¿No? Como se ignoran estas castas También hay Una diáspora de una casta en concreto Muy fuerte Fuera de India Y nos damos cuenta Que es algo muy visible Casi siempre Sabes precisamente De qué casta Pertenece a alguien Por su apellido Aunque no hayas estado nunca allí Pues muchas personas Intentan ni tan siquiera Utilizar su apellido ¿No? Ni muchos de los diseños En estas tecnologías Y también Por ejemplo Trabajo legal Muchas veces Pues se saca el apellido Y la gente Bueno No sabe ¿No? Al final Y porque no quieren Sufrir discriminación Estos son algunos De los ejemplos Respecto a la discriminación Y como la IA Está discriminando A la gente ¿No? Y los derechos Que pueden tener Muchos ciudadanos en India Muchos ciudadanos en India Tienen O están controlados Y los puedo dar Ejemplo De un estado De un estado en concreto Donde la policía Coordina con los barrios De las castas más altas Para instalar cámaras De vídeo De vigilancia Y los ciudadanos De castas altas Tienen sus propias Policías Y la gente controlada Es de castas más bajas Y hasta un punto Que cuando esta gente Una vez que ya nacen Bueno Al final se les ve Como delincuentes Por causa de este sistema Incluso Aunque se recaben Los datos Por el sistema Policial indio Se diferencia mucho Entre castas Y No hay Tampoco categoría Para la gente transgénero Incluso La recogida de datos Para la gente trans Encarcelada Por ejemplo Es muy difícil Porque los formularios No contemplan estos datos Si no tienes datos Pues el formulario Una vez más Como consecuencia Es muy difícil cambiarlo Así que hay mucha Relación entre castas Ser queer Etcétera Etcétera Yo creo que Finalmente La gente minorizada Por el tema de castas Es un trabajo Que las organizaciones Tienen que empezar a resolver Yo no es por ser Relacionista Pero Cuando hablamos De que grupos O que características Se pueden ver Más negativamente Afectadas O es más importante Involucrar En Es que Claro Las categorías Que determinan De forma fundamental La brecha Digital En general O Las dificultades Para No sé O El hecho de verse Más afectado Por El desarrollo De la tecnología Digital Son personas Con características Que se ven Más afectadas En general Por las cosas En el mundo Es decir La brecha digital Es una forma Más de brecha Socioeconómica Entonces Cualquier categoría Que nos Podamos imaginar Que se ve afectada Por muchas otras cosas Se verá también Más afectada En este sentido Desde la universidad ¿Qué se puede hacer? Con ser consciente De esto Tener en cuenta Esa No sé Esa dificultad O esa Falta de participación De determinadas comunidades Involucrar A esas comunidades Pero también Hacer tus investigaciones Tú Desde una perspectiva Que Bueno Que recoja Dentro de lo que Cada una puede Es decir Esas sensibilidades Esas necesidades Esas preocupaciones Creo que eso es lo que Bueno Bueno pues Muchas gracias Por vuestras intervenciones Por vuestra conversación Y continuamos Ahora con las siguientes sesiones Imaginad Aquí hemos estado hablando Diferentes experiencias La siguiente Se habla sobre un futuro Y sobre las prácticas Feministas Para la defensa De los derechos humanos En la época De la entidad Así que gracias de nuevo Por vuestra participación Y seguimos Dante el CES Aplausos 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 Aplausos